y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal chavales hoy os traigo un vídeo muy interesante deciros que fornite está regalando unos ítems unos spray y una skin como estamos viendo en pantalla es fornite switch work cut vale esto qué significa usted no lo que estáis viendo es en chino pero dice copa de japón vale switch copa de japón vale muy sencillito cómo conseguí lo que me estáis preguntando cómo se consigue esto pues muy sencillo fornite ahora mismo está realizando un torneo en la zona de japón supuestamente solamente es en japón que se puede conseguir este skin que estáis viendo por ahí por pantalla se puede conseguir y también se puede conseguir otros ítems que estaré mostrando por pantalla ahora mismo como por aquí tenemos un spray que también conseguir es por puntos es muy sencillito tenés que jugar como ya sabéis fornite siempre tiene la competición de que pone siempre en competición ahí te salen los rangos tal todo tipo de competiciones y supuestamente en un apartado hay en solitario copa no switch copa de japón vale esto quiere decir esto se ha filtrado hace dos días creo si no me equivoco o ayer mismo creo que salió en la madrugada que se ha filtrado que va a salir bueno que va a salir no ya está en el juego esta skin y estos ítems que estáis viendo por aquí como es por aquí tenemos por aquí otro segundo ítem que sería este pico de pulp me da que a este pico yo lo he visto ya un montón de veces en la tienda pero supuestamente lo están regalando a ver no supuestamente sino que confirmamos 100% ahora mismo este evento está disponible ahora mismo el día empezó el día 2 1 perdón el día 1 2 y 3 de noviembre va a estar disponible hasta mañana domingo este evento en japón vale supuestamente dice que también va a estar disponible para europa pero yo he entrado a la zona de competitivo en forma y no he visto nada la verdad y también tenemos por aquí esta mochilita que vamos por aquí en pantalla que sería del la chica de dinosaurio que la verdad que está súper guapo para hacer gratis totalmente gratis solamente por conseguir por puntos en partidas de competitivas de fortnite la verdad es que está de lujo y también tenemos por aquí la skin como la skin este es la skin que está regalando actualmente fortnite en el tema competitivo por conseguir cientos puntos por clasificarte que está está regalando estas cositas la verdad que me parece muy bien yo no sé qué está pasando últimamente está regalando un montón de cosas fortnite está regalando puntos de experiencia este fin de semana les recuerdo que hay puntos de experiencia dobles en fortnite así que podéis subir al nivel 100 a tope hay mucha gente que ya está en el nivel 80 75 así que aprovechar este momento de fin de semana que fortnite está con puntos dobles así que aprovechar a tope y como por aquí esta sería la imagen completa de fortnite que cuando tú cumples algunos requisitos en el torneo de competitivo como vemos por aquí arriba que pone con gratulación gracias que fortnite ha regalado este estos ítem o esta piel como es por aquí una piel que se llama dar triceratops que sería triceratops oscuro en inglés y como por aquí viene con dos estilos vale un estilo blanco y como enseñé anteriormente viene con este estilo que estamos viendo por aquí si no a ver y Fortnite os arreglará automáticamente por conseguir ciertos puntos totalmente gratis y la verdad que me parece muy bien que Fortnite haga esto y como os digo, está disponible solamente en Europa yo no sé cómo lo intentaré conseguir pero chavales, si yo veo algún método de cómo conseguirla en Europa o en otro sitio, supuestamente en Europa está disponible pero yo no he visto nada, he entrado a la zona competitiva de Fortnite y yo, como tengo yo, creo que tengo 400 puntos en competitivo supuestamente debería dejarme entrar pero yo no he visto nada, solamente sale un torneo que hay que te dan un graffiti también, pero eso no es mucha importancia la verdad, lo importante es esto así que gente, si ustedes saben algún truquito de cómo hacer para jugar en Japón y poder hacer este torneo para que nos den porque su mente está disponible hasta mañana, el día 3 de noviembre del 2019 así que gente, espero que les haya gustado este vídeo y esta información y si es así, dejar un pedazo de like y recordar suscribirse al canal a tope y utilizar mi código de la tienda que veis aquí encima de mi cabecita y dejar un like, compartir este vídeo a tope y suscribirlo y deciros que muchísimas gracias por los 7000 suscriptores ya somos 7000 suscriptores en la familia y nada, como por este apoyo de entre poco voy a deciros que va a haber un sorteo super tocho que no lo he hecho nunca en el canal así que estar atento al canal activar la campanita a tope y dejar un like en este vídeo así que gente, nos vemos en un próximo vídeo adiós